Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este canal. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar todos los cuidados que yo tengo con mis fresas. Cómo hago para ahuyentar los mosquitos, para que no se hongueen las hojas, cómo preparo la tierra y en fin, todos los cuidados que tengan que ver con las fresas. Vamos a ir desde el inicio hasta cuando las fresas ya tienen frutitos. Bueno, espero que el vídeo les guste porque recuerden que siempre lo hago con mucho cariño. Y si eres nuevo en este canal y aún no me conoces, mi nombre es Shirley, soy peruana y estoy viviendo en Alemania. Ahora sí, empezamos. Miren, ahora lo que voy a hacer es limpiar, quitar estas maderitas que están aquí, limpiar, podarlas un poquito para que ellas tengan espacio, puedan respirar. Y aquí también voy a hacer lo mismo. Luego les voy a mostrar cómo es que yo, bueno, cómo es que yo obtengo más plantitas de fresas de estas plantitas que ya tengo. Pero ahora básicamente lo que voy a hacer es limpiarlas y nada más. Limpiar, colocar sustrato, sustrato de fresa, de aquí les muestro. Y básicamente eso y esperar que florezcan y den sus frutitos. Pero así están por ahora. Quería mostrarles un poquito para que luego lo vean cómo es que queda después que le dé una limpiadita, lo poden y le dé espacio. Bueno, entonces voy a empezar. Voy a colocarme los guantes. Yo utilizo esto de aquí, que es plástico acá y pues aquí es más suavecito. Y estas tijeras de aquí. Y lo único que hago es primero voy a quitar todas las maderitas que están acá en un balde y voy a ir cortando las hojitas secas y así. Ya miren, así queda entonces. Ya quité las maderitas, ya podé un poquito. Quité las hojas que tenían hongos o las que están malogradas para que no infecten a las otras hojitas. Y pues así queda. De aquí le echo el sustrato y luego tengo que colocarle maderita. Porque yo pienso de que cuando la tierra tiene contacto con las hojas, pues las hojas tienen hongo. Entonces al colocarle maderita ya no tienen contacto con las hojas y pues las hojas no tienen hongos. A mí me ha funcionado y pues lo comparto con ustedes. Tal vez a ustedes también les funcione. Y ahora lo que voy a hacer es colocar el sustrato. Pero antes tengo que limpiar la otra maceta que está allá. Entonces voy a comenzar con eso. Miren, mis macetas ya están limpias. Las fresitas están limpias. Miren cómo se ve la tierrita. Muy negrita. Pero de todas maneras, como fue el cultivo del año pasado, voy a echarle este sustrato. Para las personitas que me estaban preguntando qué sustrato uso, utilizo este para los vegetales, para las fresas. Es muy bueno de FloraGuard. Y pues creo que en España hay la tienda también aquí en Alemania. Y voy a colocar este sustrato y voy a remover la tierra. Y luego voy a colocar estas fresitas de aquí. Estas estuvieron aquí antes. Antes de que lo limpie. Entonces lo he retirado para poder nutrir la tierra. Y luego nuevamente lo colocamos. Entonces voy a colocar este sustrato aquí. Miren, quería mostrarles cómo es este sustrato. Miren cómo es. Tiene un montón de pajitas. Ya está preparado. Tiene humus. Tiene compost. Tiene todo. Y pues tiene unas maderitas para que ayude a la tierra a absorber mejor el agua y a mantener la humedad. Entonces esta de acá lo tengo que remover y mezclar con la tierra que ya tenemos. Entonces nuestras fresitas pues van a dar muy bien. Miren, las plantas que ya estaban en la maceta pues ya se quedan ahí. Y ya tiene el sustrato. Esta maceta también ya está preparada. Me quedaron algunas plantitas de fresa. Las voy a colocar. Por aquí tengo algunas también que están en el piso. Que aunque no se me cayeron. Y pues mira, del vivero. De mi vivero que tengo dentro de casa. Estas las germiné de semilla. Y ahora las voy a colocar acá. A todos. Como ya esto tiene el sustrato fuerte para pues nutrirlas. Entonces voy a obtener vegetales o bueno, frutas en este caso. Entonces voy a colocar todas estas plantitas de aquí. Aquí en esta maceta. Ya miren, mis plantitas ya están ahí todas puestas. Y ahora lo que voy a hacer es colocarle esta maderita. Es así la maderita. Y pues para que si la tierra tiene alguna bacteria. Pues las hojas no se llenen de hongos o algo. Entonces lo que yo coloco es así la maderita. Voy colocando en todo. Ya luego cuando termina les muestro cómo queda. Entonces de esta manera voy colocando así maderita, maderita, maderita. A las dos macetas. Miren, ya coloqué la maderita y miren cómo queda. Entonces la tierra no tiene contacto con las hojitas. Y pienso que este es mejor para que no le salga hongos a las hojitas. Y pues así queda. Y la maderita lo mantiene húmeda la tierra. Y vamos a echar agua. Porque como he tenido que remover toda la tierra para echar el sustrato. Porque quiero pues que esta temporada me den buenas fresas. Y les recomiendo que echen el agua. Sin que le caiga a las hojas de la. De la fresa. Para que no se honguen las hojas. Y pues luego sus hojitas van a estar blancas. Y también la otra es que si ustedes ven que una hoja está de color marrón o tiene hongos. Les recomiendo que lo retiren para que no contamine a las demás hojas. Entonces así despacito. Van echando agüita sin que le caiga a las hojas. Y pues miren la maderita ayuda de que cuando ustedes echen agua. Pues la tierra no brinque a las hojas. Entonces así es mejor. Así con mucha mucha paciencia. Hasta que sus fresitas pues estén más grandecitas. Entonces va a ser mucho más fácil regarlo. Porque no le va a caer mucho a las hojas. Pero ahorita están pequeñitas porque recién es la temporada. Y pues como vieron. Están pequeñas todavía. Entonces así lo dejamos. Y luego cuando salgan sus florecitas, los frutitos, les muestro otra vez. Miren. He venido el día de hoy a regar mis plantitas. Y pues quería mostrarles que ya tienen algunas flores. Y pues aquí está floreciendo también. Miren aquí tienen sus botoncitos ya. No sé si ustedes lo pueden ver. Y aquí todavía no. Aquí ya tiene algunos botoncitos. Miren qué bonitas. Falta todavía colocarle aquí maderita. Y pues van a tener un montón de plantitas. Pero quería pues mostrarles la florcita, los botoncitos. Porque luego cuando ustedes lo vean ya va a tener fruto. Y pues nos vamos a perder esta partecita. Así que les muestro esta partecita para que pues ustedes continúen con el seguimiento de mis fresitas. Miren, quería mostrarles que ahora las flores se notan mucho más. Miren qué hermosas están. Y pues aquí hay muchas más flores. Aquí también, miren, hay muchas más flores. Eso significa que todo eso son fresas. Pues en esta parte también. Miren qué grandes están las plantas de fresa y qué saludables se ven. Y pues aquí coloqué algunas más. Y estas de aquí. Qué hermoso, ¿verdad? Hola, hola a todos. Bueno, feliz porque pues este es otro avance más de mis fresas. Y anteriormente les había mostrado las flores. Todavía sigue floreciendo y sigue con las florcitas. Pero ya se le puede ver más las fresitas. Voy a hacer un acercamiento a la cámara. Y miren, ya se puede ver las fresitas ahí. Chiquitas. Aquí no se ve tan bien, pero voy a mostrarles otras. Y pues sigue floreciendo. Y aquí ya se puede apreciar mejor. Esperen, voy a cambiarme en el lugar. Y miren, acá ya se aprecia mejor las fresas. Pues ya tienen sus frutitos hermosos. Miren, solamente tengo que esperar para cosecharlos. Pues cuando se vean rojitos y hermosos. Y pues por allá sigue floreciendo. Y ya tiene también sus fresitas pequeñas. Aquí coloqué dos. Y pues como ven, miren, ya se ven las fresas. A veces cuando coloco la mano, se desenfoca la cámara. Acá miren, aquí también hay otra fresa. Y ahora solamente esperar que pues las fresas que ya se pueden ver maduren y pues poder cosecharlas ya en el futuro. Miren qué saludables se ven. Y qué hermosas se ven. No tienen nada de parásitos, nada de bichitos. Como ustedes ven las hojas, se ven muy, muy, muy saludables. Muy fuertes las fresas. Y lo que he hecho es colocar alrededor, no en las plantas, sino ajo en polvo. Entonces eso ahuyenta a las mosquitas. O los mosquitos, o las mosquitas. Y pues miren, así está. Así está. Bello, ¿verdad? En esta planta de aquí estoy viendo que le están saliendo estas ramitas. Eso significa que yo ya puedo sacar más plantas de mis plantas de fresas. Pero eso les voy a mostrar en un próximo video. Y también cuando coseche las fresitas, pues les voy a mostrar también en otro video. Para que este video no sea tan largo. Creo que lo llaman por esqueje para sacar más plantas de fresas. Pero no se hace de todas las variedades, solamente de algunas variedades. Puedes sacar más plantas de las plantas que ya tienes. Y es muy fácil, pero pues no de todas las variedades. Entonces eso les voy a mostrar en un próximo video. Es facilísimo. Y miren, acá yo tengo algunas ya que puedo sacar otra planta de fresa. De acá también puedo sacar otra planta de fresa. Y pues tengo bastantes ya para mostrarles en el próximo video. Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Y pues solamente quería mostrarles desde que empecé con mis plantitas. Hasta ahora que mis fresitas tienen frutos. Bueno, si han llegado hasta acá es porque ustedes ya vieron todo el video. Eso es todo lo que yo hago con mis plantas. Como ven son plantas saludables. Con hojas preciosas, grandes. No hay bichos, no hay nada. Y como han visto, las flores se ven hermosas. Ya tienen frutos. Y solamente ahora esperar a la cosecha. Que eso les voy a mostrar en un próximo video. Para que vean qué cantidad de fresas cosecho. Y qué grandes son. O cuán grandes son. Porque todavía no lo sabemos. Están en pleno crecimiento. También, cómo saco más plantas de mis plantas. Sin germinarlo de semilla por esqueje. También les voy a mostrar en un próximo video. Si ustedes tienen comentarios o cualquier sugerencia. Déjenmelo saber. ¿Qué más? Yo siempre estoy contestando sus mensajes. Bueno, si no estás suscrito. Te invito a suscribirte. Y que actives la campanita. Para que cuando suba un próximo video. YouTube los pueda notificar. Y ustedes me puedan apoyar con mi video. Si ustedes desean. Compartan este video. Para que más personas tengan conocimiento. De cómo cultivar. O tengan una idea. De cómo cultivar las fresas. ¿Qué más? Nada más. Ahora sí me despido. Les doy un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en mis próximos videos. Hasta pronto. ¡Gracias!